Abuelas, miren esa fotografía y miren esa carreta, miren, la que está allí. ¿Sí recuerdan cómo llevar el agua? Los que vendían el agua. Pero mira que viéndolo bien no hay los ganchos. ¿Se acuerda que es con...? Sí, mire. ¿Dónde está? Esta tiene ganchos. Eso, los ganchos. Mira, aquí cuelga. Mira, ahí está el gancho. Sí, sí. Que los cogía uno con un palo. Ponía la taca y la otra que la echaba aquí. Sí, pero ese era uno que... Pero este era con una... Miren, ahí está la guagua, están las ruedas, igual que esa fotografía. Sí, sí, sí. Los que van a tocar a los diablos, vean, el hombre va a tocar a los diablos, vean, nos va a dar un concierto de diablos. Esta clase con ustedes es muy chévere porque son los jóvenes con los abuelos. Abuelas. Muy interesante. A ver, toque pues, toque, 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 hermano. Hágale pues. Hágale pues. A ver. Otro palo. Otro palo. Por ahí habían los niños que, quién sabe, que los tiraron por allí. Por aquí hay palos. Vea, y hay una baqueta, vea. Es la registradora, vea. ¡Eso! Este tío que ha sido diablo, ¿cómo que no? ¡Ah! 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 Gracias.